108 años cumple Boca y suspendió los festejos por este terrible drama que se está sufriendo en la República Argentina por esta tormenta que azotó, que dejó secuelas hasta el momento 46 muertos en provincia en provincia la mañana jugó en el 2008, aquí en la cancha de Boca 7 partidos vistió la camiseta del Seneisen, no convirtió goles ¿Quién era el técnico de Boca? después averiguó, a ver 2008 está siendo el momento de calentamiento el Barcelona se demora la salida de Boca, ahora sí recibimos a Boca con la camiseta de los 108 años con Román, con Somoza ya está Boca en el campo de juego siempre hay chiquilines que acompañan al equipo en su entrada, en su ingreso al campo de juego acá está Caluso banderas y banderas no muchos papelitos pero sí el griterío que uno ya conoce del hincha de Boca nos saludamos a Román y a todos sus jugadores ya están Boca y Barcelona con la producción de torneo por el 3 estamos con esta copa Libertadores Enrique el campo está muy húmedo atención con la pelotita cuando pique pero vos sabés que a mí desde nuestra ubicación me da una sensación notable me sorprende por el agua caída me sorprende veo como corre la pelota que están jugando ahora así los visitantes y es sorprendente lógicamente debe estar blanco va a haber un minuto de silencio y nos adherimos como corresponde ¡Gracias! Pitó Márquez tocaron la pelota para el burrito Martínez Blandi el toque atrás ya la jugó Román abriendo hacia la derecha se viene Boca en el arranque y con mucha velocidad Ledesma lo estaban empujando se quiere meter al área tocaba para Román salió decidido Boca venía para Arroyo barriendo Sosa presiona bien arriba Boca será lateral para Barcelona Sosa para hacer el lateral Fablito Ledesma van a llegar hasta el fondo y sacar el centro ¡Oh! ¡Estaba Blandi! dominando bien Vanguera es para Boca dice el árbitro sacó Clemente rapidito se frena Román amaga Román el taco de Román el burrito Martínez Erbiti Blandi está en la media luna viene para Román lo bajó abajo hachazo abajo será tiro libre Román para el tiro de esquina otra vez va a haber toque otra vez lo hicieron me tocásela de nuevo antes que se ponga en posición adelantada Román que la saca no se apura Boca el centro que viene al área pasadito la baja Blandi ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! los goleadores tienen que estar en el lugar donde tienen que estar apareció Blandi les decíamos Boca está cada vez más cerca gana Boca 1 a 0 viene Dulce el goleador Macaya sí además tienen que observar que se juega de un tiro de esquina miren a dónde va a parar la pelota uno quiere que un tiro de esquina sea tirado al área miren acá atrás sin embargo juega mal la defensa contraria habilita y van ingresando los jugadores de Boca le pegan la mano al jugador de Boca la pelota aparentemente acá hay que jugar la intención cuando cae no está no se puede ver ahí caía Saucedo también y está el gol 1 a 0 gana Boca apareció Blandi sin embargo ganó muy bien Blandi aparece Román domina Román abrió bien para Paul Fernández se da el segundo Paul Fernández está Paul arquero acá está Nahuel Pan amagando frente a Murtizo lo cubre también Erbiti sacó el centro solo Yola solito de zurda lo tapa Orión peligro para Boca bien por Agustín lo presionó y le ganó meterá el centro Somoza Blandi claro que hubo ahí la pelota de Vista desde atrás y desde nuestra posición uno se daba cuenta cómo quedaba y con qué facilidades ahí para cabecear y cruzar el balón precisamente contra un arquero que venía siguiendo la trayectoria del balón tirándose hacia su herencia le dio un besito al travesaño sale Blandi del área toca para Somoza se adelanta Somoza Román encimado por tres jugadores de Barcelona resolvió bien con Paul Fernández pasó el pibe cambió de ritmo acaba Paul Fernández se va a acomodar Paul Fernández para la suda qué golazo Paul Fernández merecía ser gol apá todo esfuerzo individual muy bien realizado muy bien inspirado arranca aquí uno en el camino y toma la decisión amaga y sigue otro más pasa entre medio de dos saca el jugazo se apresuró en el remate pero yo creo que este tipo de jugadas son las que le están haciendo falta a Boca para sacudir un poco ese juego está esperando Román también Blandi pasa primero por el bit y Somoza Albin ya jugó el uruguayo Paul Fernández otra vez para Albin se mandó bien el uruguayo espera Blandi en el área va Blandi es gol Blandi no Blandi es gol eso solo estás venía Somoza para sacarla Orión atención a toda velocidad se viene Damián Díaz Damián Díaz que bien que le robó la pelota y no hubo falta Caruso muy bien fue abajo de un riesgo tremendo sacará Orión Boca tiene nueve puntos se trepa a lo más alto de la tabla de este grupo y mañana espera por Nacional y Toluca saca Orión y el señor Márquez de Brasil anuncia que Boca le ha ganado 1 a 0 a Barcelona gol de Blandi en el primer tiempo Boca ganó con la mínima creo que ganó justo Barcelona hizo mérito ahí al final un poco había tenido la posibilidad a través de Arroyo de Díaz de alguna buena pelota pero es justo lo mínimo de la victoria de Boca una pena que termine de esta forma algún jugador alguien de Barcelona tenés chelo se fueron todos rápidamente Mariano justo cuando estaban hablando Nicolás Blandi le devolviste la confianza al técnico con un gol si por suerte creo que logramos lo que queríamos que era la victoria para estar un poquito más cerca de la clasificación así que estamos contentos habían jugado un primer tiempo bárbaro en equipo que fue lo que pasó en el segundo que cayó el juego creo que ellos se adelantaron un poquito más en el campo por ahí no pudimos manejar bien la pelota y por eso se nos vinieron y nos costó un poquito más el segundo tiempo hacer fuerza mañana por Nacional para ir tranquilos a México estamos tranquilos con lo que hicimos nosotros sabemos que dependemos de nosotros si Nacional no puede dar una mano mucho mejor Blandi felicitaciones fuiste la figura de este partido bueno muchísimas gracias aquí está Nicolás Blandi acá estamos Mariano con Juan Román Riquelme bueno cuál es la primera observación después del triunfo para nosotros de decir que estamos contentos que pudimos ganar en casa esperaremos el resultado de mañana a ver si tenemos la suerte de estar clasificados ¿te gustó Boca? ¿cómo lo viste? teniendo en cuenta al rival tiene momentos buenos otros momentos que sabemos que no tenemos que mejorar pero queremos pasar a la siguiente fase vamos a ver mañana Nacional si gana si tenemos la suerte de estar clasificados si no iremos a México a intentar clasificar y si tenemos esa suerte sabemos que en el mano a mano vamos a tener que mejorar mucho teniendo en cuenta teniendo en cuenta cómo venías de la lesión cómo terminaste el partido bien bien ando bien estoy contento estoy pasando bien sé que todavía puedo jugar mucho mejor pero nada ahora a descansar para nosotros lo importante es ganar hoy y bueno a ver si el domingo enfrentando al primero somos capaces de ganar ¿vas a jugar? si el técnico me pone hoy estamos contentos de verdad necesitábamos ganar es el primer partido que ganamos en casa en la copa algo raro para todos para nosotros también bueno ahora a esperar el resultado de mañana muchas gracias chau Juan Román Riquelme